¡Suscríbete al canal! Kratos, no te enfrentarás a mí porque sabes que eres inferior. Kratos, ¿qué se supone que vas a hacer hoy? ¿Vas a matar a alguien de la familia? ¡Oh, eso es! Vas a asesinar a tu padre, a Zeus. No va a pasar. No puede pasar. Kratos persigue un imposible. De nuevo. Nunca aprenderás, nunca cambiarás. Kratos, el necio que mató a los de su sangre. Kratos, el necio entre mortales y dioses. Para siempre será maldito, para siempre será renegado. Cegado por la venganza hasta su último aliento. El espartano lleva el olor de las cenizas de muerto. Kratos, el necio que mató a los de su sangre. ¡No! 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 ¿La caja de Pandora? Te sobra fuerza, pero... te falta velocidad. La suerte te ha acompañado, Espartano. ¡Pero tu suerte acaba hoy! ¿Qué te hace pensar que podrás alcanzarme? ¡Muy lento! ¡Poseo la velocidad del Olimpo, morta! ¡No! ¿Te diviertes? Casi espartano, pero has de esforzarte más. 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 ¡Vamos, Kratos! ¡Vamos, Kratos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!